Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy viernes 30 de agosto del año 2024. Les estamos saludando como siempre desde Cartago, la capital mundial de los bordados. Como siempre un agradecimiento por su compañía y a continuación presentamos nuestros titulares. Gobernadora del Valle y gerente del Hospital Universitario del Valle confirmaron que el Hospital de Cartago será de nivel 3. Dos muertos y dos lesionados dejaron ataques armados ocurridos ayer en Cartago, Obando y Roldanillo. Acueductos rurales de Colorado y Cauca se encuentran entre las obras inconclusas según la Contraloría Departamental. Capturan a ocho integrantes de un grupo delincuencial dedicado al microtráfico en Anserma Nuevo. Nuevo secretario de Gobierno de Cartago se propone trabajar para mejorar la seguridad. Ampliamos las noticias. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien estuvo ayer visitando las instalaciones del Hospital de la Ciudad de Cartago, confirmó que el Centro Asistencial en el futuro cercano prestará servicios de nivel 3. En saludo para los cartagüeños y Norte Valle caucanos. En el futuro cercano, el Hospital de Cartago podrá prestar servicios de salud de alta complejidad y garantizar una mejor atención a todos los Norte Valle caucanos, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien en compañía del gerente del Hospital Universitario del Valle, realizó una visita al Centro Asistencial que ahora es administrado por el HV. La mandataria explicó las razones que hicieron posible la llegada del HV, uno de los hospitales más importantes de Colombia, a la ciudad. La razón es que queremos montar un hospital que tenga nivel 3, que tenga alta complejidad, que no tengamos que remitir, sino que los servicios se le den con buena calidad, humanizados, que en el futuro vamos acreditando también este hospital, porque ustedes saben que el Hospital Universitario es acreditado. Y pues para nosotros es muy importante que la atención sea con calidad y oportunidad. Ese era básicamente el porqué era que queríamos pasar del San Juan de Dios al Hospital Universitario del Valle. Pero además de poder fortalecer el recurso humano de acá de Cartago, del norte del Valle del Cauca, acá tenemos muy buenos profesionales y pues por supuesto era importante que también pudiéramos darle la oportunidad a que con ese cariño y ese amor que le tienen a su región, a su Cartago, pues por supuesto vengan aquí a este hospital a fortalecerlo, a hacerlo mejor cada vez para el bien de los usuarios. Los cambios ya comienzan a verse y paulatinamente se irán abriendo más servicios, indicó. Ya han comenzado con servicios, en la otra semana probablemente ya tendremos abiertos cuidados intensivos y se va a ir abriendo progresivamente los servicios. Ya hoy, por ejemplo, van a hacer la primera cirugía, ya hay personas hospitalizadas. La idea es que él ya se los ampliará, pues poco a poco se va a ir organizando para ir abriendo servicios. Ya tienen contratación con todas las CPS, es decir, que ya se pueden atender, aquí ya están atendiendo un ginecólogo, no había ginecólogo, ginecostetra, ya vamos a tener, ya vamos a tener partos acá también. Es decir, yo creo que va a ser muy importante la atención que se le va a dar a los pacientes. Dilian Francisca Toro anunció apoyo para dotar al hospital con algunos elementos que se necesitan, incluida una ambulancia medicadizada. Nosotros vamos a apoyar para mejorar como la infraestructura del hospital en los servicios que se vayan abriendo progresivamente y ya les dije que iba a comprar una ambulancia medicalizada para el hospital también de Cartago. Y esta es la evidencia de que la gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de la doctora Dilian Francisca, sí está colocando los ojos en la ciudad. Son muchas las obras y ahorita en el sector salud. La entrega de este hospital al universitario del Valle es evidente. El cambio, yo estuve hace dos semanas, ayer también estuve con la gerente, se nota que sí se ha ido avanzando. El ambiente al principio del cambio era un poco de zozobra, ahora estamos claramente de que las cosas van avanzando, van a mejorar de nivel. La gobernadora quedó de venir y aquí está haciendo presencia. Nos va a dar también una ambulancia. Entonces lo que necesitamos es que los cartagüenos y Norte Vallecaucanos nos apropiemos de lo que es nuestro, que lo sintamos, que hablemos bonito, que hablemos bien y que de verdad pongamos la fe de que las cosas van a marchar de la mejor manera. Dialogamos también con el doctor Irne Torres Castro. Él es el gerente del Hospital Universitario del Valle, que a partir del 24 de este mes de agosto está manejando el hospital de la ciudad de Cartago. El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, destacó el compromiso de las autoridades departamentales y municipales que hicieron posible que el Hospital Universitario del Valle comenzara a administrar el Hospital de Cartago desde el pasado 24 de agosto. De acuerdo con el funcionario, este es un cambio que traerá grandes beneficios a toda la región del Norte del Valle. Yo lo que puedo decir es que ha habido toda la disposición de la municipalidad, del alcalde, de la secretaría, de la abeduría. Aquí hemos estado en un acompañamiento permanente con la señora Ema, que nos ha acompañado permanentemente, el alcalde con la disposición, la señora gobernadora muy comprometida con ese proceso. No tengo ninguna cosa diferente a decir que hay un compromiso de todos para todos en ese proceso nuevo del Hospital Antiguo Sagrado Corazón de Cartago. Dijo que el Hospital de Cartago muy pronto podrá prestar servicios de alta complejidad, para lo cual viene siendo adecuado. Que se involucra actividades de mediana complejidad y de alta complejidad. Un ejemplo, esperamos desarrollar programas de oncología, que son de alta complejidad, programas de oxalmología, que son de alta complejidad. Es ir trabajando de la mano con las necesidades de la comunidad y con base en eso, lograr obviamente una cobertura y manejo integral de los pacientes en cartagón. Agregó que también se contempla a futuro crear una unidad de salud mental, que es una necesidad para la región. Hay un trabajo conjunto que se va a realizar con el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, para que tengamos una unidad mental en alianza con ellos. Nosotros orientaremos el trabajo de atención armónica de la parte orgánica de los pacientes y esperamos que el Hospital Psiquiátrico del Valle rápidamente esté en sintonía con nosotros para el tema de salud mental, que requiere una atención también inmediata. Dijo que el personal que venía laburando con la Fundación San Juan de Dios será objeto de evaluación para vincularlos laboralmente a la nueva entidad. Es natural porque es un proceso nuevo, pero con unas condiciones nuevas también. Hay que hacer unas evaluaciones de competencia, de capacidad, que es en beneficio también de ellos como profesionales, que cumplan con sus retos, que cumplan con todo lo que la norma exige. Pero digamos que todo aquel que lo ha hecho bien no tiene ningún tipo de dificultad. La meta de los directivos del Hospital Universitario del Valle es que la sede de Cartago, al cabo de un año, esté funcionando en un alto porcentaje de su capacidad. El hospital está funcionando en un 20%, queremos llegar por lo mínimo a vuelta de un año a un 60-70%, o sea que la ambición es grande y creo que hay con qué, hay con qué, hay compromiso del municipio, hay responsabilidad del departamento, hay motivación del Hospital Universitario del Valle, creo que lo podemos lograr. Y este es un resumen de otras importantes noticias NBC, que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Cartago, Obando y Roldanillo fueron escenarios este jueves de tres hechos violentos en los cuales fallecieron dos personas y otras dos más resultaron lesionadas. En Cartago, anoche hacia las 9, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta la calle Novena con Carrera Segunda del Barrio Bellavista y dispararon contra dos personas que se encontraban allí, resultando lesionados un joven identificado como Carlos, de 22 años, y José, de 50, quienes fueron conducidos a un centro asistencial. En Obando, sujetos armados acabaron con la vida de un joven de 19 años, identificado como Giancarlos Villada Morales, quien fue atacado con arma de fuego en un sector de la Carrera Quinta del Barrio Sagrada Familia Segunda Etapa. Varios impactos en diferentes partes del cuerpo le causaron la muerte cuando era atendido en el hospital local. Finalmente, en la vía que comunica a Roldanillo con Zarzal, fue asesinado de varios disparos Wilter Humberto Bermúdez Muñoz, de 56 años. El hecho se presentó en la estación de servicio Las Palmas, donde la víctima laboraba. Unidades de la policía adscritas a la estación de Cartago lograron en las últimas horas la captura de dos personas por el delito de tráfico de estupefacientes. Una de las capturas se produjo en el barrio Bellavista, donde un hombre fue sorprendido portando 35 dosis de marihuana. Entretanto, en la calle Cuarta, con Carrera 17 del barrio San Jerónimo, fue capturada una mujer de 48 años, quien era solicitada mediante orden de captura por el juzgado cuarto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Manizales, también por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI de Cartago. Ya estamos de regreso con Noticias CNBC. El informe presentado esta semana por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca sobre obras inconclusas en la ciudad de Cartago, señala que el acueducto de Colorado es el más implicado en este tema. Allí se habría producido un detrimento patrimonial de más de 500 millones de pesos. También se investiga qué ha pasado con el acueducto rural del corregimiento de Cauca. Los proyectos de construcción y optimización del sistema de abastecimiento y potabilización del agua en los corregimientos de Colorado y Cauca en Cartago se encuentran entre las obras inconclusas, según el informe presentado esta semana por parte de la Contraloría Departamental que hace un exhaustivo seguimiento a estas obras que fueron contratadas en el año 2018 y que después de seis años no se han terminado. En el caso de Colorado ya se ha iniciado un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento de más de 500 millones de pesos. El proyecto con su encuesta 630 millones de pesos y hoy el detrimento está por 509 millones de pesos. Esto ya hace parte de un proceso de responsabilidad fiscal y después inicia un proceso jurídico donde se llevará un debido proceso, pero ya hay un detrimento. Es decir que va a haber una situación crítica, es el proyecto de la verdad, va a haber responsable por este proyecto que no se ejecutó. Aquí era la demostración de un recurso público que es ejecutado y se convierte en un tema fiscal. De acuerdo con la Contraloría, la obra que hoy se encuentra en un estado de abandono solo tuvo un avance del 40% a pesar de que al contratista le fueron entregados todos los recursos. Fue una obra que se encontró en este abandono total. El contratista ejecutó aproximadamente el 40% de la obra. La obra en este momento está en un proceso de responsabilidad de conciliación. Sin embargo, no se ha visto la vocación de prosperar. En muchas de las obras que hemos revisado con el listado de obras inconclusas, hemos estado valorando el tema de la vocación de prosperar de las obras, de poder salir del listado de obras inconclusas. En este caso, la obra no tenía ocasión de prosperar. Se adelantó la acción en el proceso auditor, se surgió el proceso adecuado y se determinó el hallazgo por 509 millones de pesos. Entre tanto, la vigilancia al proyecto de abastecimiento y potabilización del corregimiento de Cauca Seco permitió identificar un hallazgo con incidencia disciplinaria, lo que evidencia posibles irregularidades en la ejecución de la obra, por lo que en los próximos días se hará una visita con expertos para conocer su estado real. Vamos a tomar una revisión exhaustiva de este proyecto. La próxima semana y la segunda semana de septiembre estaremos aquí visitando con el equipo técnico y la del proyecto. Esa es la idea del alcalde aprovecha. Igual necesitamos, hemos coordinado con el autor de adquirir la control interno para que nos apoyen dentro de la ubicación, que nos logren ubicar si es posible. Muy importante, el contratista de la obra, el supervisor y todas las personas que repitieron la elección. Sobre todo, vamos a tener dentro de poco respuesta de este proyecto. Ya vamos a hacer los, esto está dentro de una actuación especial de fiscalización, están previstos ya los equipos técnicos para visitar y de la misma manera pues hay que establecer responsables. Porque quiero decirles que una obra inconclusa no puede ser obra inconclusa en eterno. Una obra inconclusa desde el momento en que tiene un proceso de responsabilidad fiscal y que ya se establece el recurso perdido y que con vocación de prosperar, o sea que se abre un proceso de responsabilidad fiscal, en ese momento también debe salir de lista de obra inconclusa, sino hasta cuándo estaríamos hablando de obra inconclusa. La actuación especial de fiscalización tiene como objetivo determinar las causas de estas irregularidades y evaluar las responsabilidades de los involucrados, así como garantizar la recuperación de los recursos públicos en caso de que se haya producido un daño al patrimonio. Presentamos a continuación nuestra sección, la gobernadora en el norte. Bueno, aquí está su silla, mi hijo. No, mi gobernador, muchas gracias. Un aplauso para mi gobernador. Quedo muy contento con esta silla y que Dios me la bendiga, mi gobernador, porque no, esto es un regalote, esto me adelantó la navidad. Sobre una nueva silla de ruedas adecuada a sus condiciones físicas y necesidades de movilidad, Billy Mauricio Pulido continuará de ahora en adelante recorriendo el Valle del Cauca, ejerciendo su papel como embajador de las escuelas culturales vallecaucanas, gracias a la silla de ruedas que le donó la gobernadora Dilian Francisca Toro. Es precisamente la labor social que debemos de hacer, una silla hecha con todas las condiciones, con todas las especificaciones que le dio el fisiatra y pues eso es lo que buscamos, calidad de vida. Tener una silla con amortiguador pues no me va a empezar a abrir la espalda, la columna y todo eso por el movimiento tan brusco que produce una silla normal. Como el nombre de la canción que presentará en la COP16, Billy y su agrupación Los Chilin Maniáticos seguirán siendo semilla de vida en el paraíso de todos, el Valle del Cauca. Ya estamos de nuevo con ustedes. Las autoridades se refirieron en torno al caso de la captura de ocho integrantes de un grupo delincuencial en el municipio de Anserma Nuevo que se dedicaba al delito de tráfico de estupefacientes. Las autoridades lograron desarticular el grupo delincuencial denominado Ares 2.0, dedicado a la venta de estupefacientes en menores cantidades en los sectores de Gramalote y Bolívar en el municipio de Anserma Nuevo. Mediante tres diligencias llevadas a cabo en los sectores de Gramalote, Salazar y Bolívar, las autoridades materializaron la captura de ocho personas quienes al parecer delinquían para ese grupo delincuencial organizado. Donde se da con la captura de diez integrantes de una organización delincuencial que se denominaba Ares 2.0. Esta organización se dedicaba al tráfico de estupefacientes en esta jurisdicción y le hacía un outsourcing, que es lo más importante, trabajaba a través de un outsourcing a la organización delincuencial Nueva Generación, la cual viene afectándonos en el norte del valle frente a este delito del microtráfico y especialmente frente al homicidio en su modalidad de sicariato. Esta acción fue posible gracias a investigaciones adelantadas por la seccional de investigación criminal en conjunto con la seccional de inteligencia policial y el grupo de operaciones especiales, las que permitieron conocer las actividades ilícitas de este grupo, conformado por ocho personas conocidas con los alias de Miguel, Barbado, La Flaca, Bolo, Piedraíta, La Gorda, Bruja y Ñato. Este último señalado de ser su cabecilla principal. Es muy importante decir que gracias a la articulación que existe entre la policía, el ejército, la fiscalía, los organismos de inteligencia, hemos logrado, se ha logrado capturar a diez personas que venían afectando todo lo que tiene que ver con el microtráfico y las finanzas de un grupo delincuencial del norte del valle que es Nueva Generación. Estas diez personas fueron capturadas y se pusieron a órdenes de la justicia para que sean pues sean llevadas a la cárcel para la privación de la libertad. Los implicados fueron presentados ante un juez de la república por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Con la entrega de 80 renovados locales comerciales en el icónico parador blanco de la gelatina en Andalucía, los comerciantes ahora cuentan con espacios modernos dotados con todos los elementos que les permitirán estar más cómodos y mejorar su atención a los clientes. José Otoniel, Elizabeth y Melanie están felices. Sus locales comerciales en el parador blanco de la gelatina ya fueron renovados por el gobierno del valle. Ahora cuentan con un moderno espacio dotado de puntos eléctricos, mesones, lavaplatos y grifos de agua que les permitirán estar más cómodos y tener una mejor asepsia para la venta de sus productos. El gran día esperado, después de 17 meses de una obra maravillosa gracias a la gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Alta Vivienda, hoy es una realidad. Satisfechos y con muchos sueños de que este proyecto sea un desarrollo económico para toda nuestra región. Se le hace una invitación a los turistas para que vengan y aprovechen todos los nuevos locales. Con este proyecto de renovación se intervinieron los locales comerciales ubicados en ambos costados de la vía. Son 80 locales y lo que imprimió esta administración fue que se pavimentará la vía, también de acceso a ese sitio y será una iluminación completa del sector, además de que se ha hecho ya el cerramiento posterior. Una vez finalice el traslado de los comerciantes a sus nuevos locales, el gobierno del Valle dará inicio a las obras restantes, que incluyen una plazoleta de estar dotada con mobiliario urbano y arborización para que los compradores estén más cómodos. Gracias por continuar con Noticias NBC. El doctor Andrés Felipe Sepúlveda es el nuevo secretario de gobierno de la ciudad de Cartago. Con él hablamos y nos comentó sobre los planes que se vienen desarrollando para mejorar la seguridad en nuestra ciudad. Intensificar los planes para mejorar la seguridad es uno de los objetivos del nuevo secretario de gobierno de la ciudad de Cartago, Andrés Felipe Sepúlveda Cruz, quien desde el pasado primero de agosto llegó a este cargo para reemplazar a Ramiro Chaus Restrepo. Andrés Felipe Sepúlveda es abogado de profesión y con una experiencia de cerca de 12 años en cargos públicos. He trabajado en las empresas municipales de Cartago, fui comisario de familia, trabajé en la Contraloría Departamental del Valle alrededor de cuatro años y actualmente ejerzo el presente cargo de secretario de gobierno. Su primer reto fue la seguridad durante la pasada feria, la cual terminó sin novedades. Pienso y considero que a las fiestas se le hizo un buen control previo, durante y posterior. Todas las fiestas y según los comentarios salieron muy bien. Todos los ciudadanos se fueron muy contentos, se vivió en armonía, en paz y todos disfrutamos de ella. Buscando mejorar los índices de seguridad, desde la dependencia se continúan coordinando los diferentes operativos que se desarrollan en toda la ciudad. Claro que sí, nosotros tenemos planes previos para controlar y vigilar y prevenir que lo más importante es la seguridad del municipio, donde cada ocho días estamos haciendo recorridos por las diferentes calles de la ciudad, haciendo un control previo con diferentes instituciones públicas, como es la policía, como lo es el Ejército Nacional, Tránsito, Secretaría de Salud, Personería, Secretaría de Gobierno, para hacer una presencia de institucionalidad. En cuanto al espacio público, diariamente vivimos ejerciendo un control previo, manifestándole a los usuarios donde no es permitido ocupar el espacio y notificándoles de debida forma toda la normatividad que tiene para estos sitios donde no pueden estar. Operativos que también se realizan en los horarios nocturnos, especialmente los fines de semana. Sí, señor, por directrices también de la Gobernación del Valle, nos han solicitado estas caravanas para visitar los establecimientos de comercio, con enfoque preventivo, revisando la documentación, vamos, como lo dije anteriormente, con la Fuerza Pública, con el sector salud, con comisarías de familia, previniendo y revisando que cumplan con todo lo de normatividad vigente. El trabajo articulado por parte de las demás entidades busca que la comunidad cartagüeña goce de paz y tranquilidad. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC, les agradecemos su compañía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros el próximo lunes a partir de la una. Feliz tarde y feliz fin de semana para todos. Gracias. Gracias.